Día 4 en Lanzarote y me da pena porque es el último día largo porque mañana tenemos aún toda la mañana por aquí pero luego a la tarde pues ya como es el vuelo y volvemos para Galicia y me da pena, es que me quiero quedar, mirad que tiempazo, hoy ya voy en faldita corta, mirad también se me ve ahí en el espejo y nada, que hoy ya es más temprano, lo malo es que hoy nos tocaba el día nublado pero bueno, ayer mejor que estuviese soleado que así saqué mogollón de fotos así con solecito y nada, hoy lo importante ya lo hemos visto entonces hoy nos toca así como cositas que nos quedaron por ver y entonces vamos a ir ahora a como unas grietas, luego vamos a la ciudad de Teguise que dicen que es un pueblo costero muy chulo y nada, y luego a media mañana ya tirando al mediodía para comer en la playa, vamos a la playa del papagayo que es la más famosa de aquí y ya se acabaría un poco nuestro día, a ver si conseguimos también venir pronto al hotel y nos damos un bañito en la piscina, bueno nosotros tenemos esta aquí enfrente pero tiene otra más chula del el otro lado es bastante grande este hotel, es así todo como casitas, como la nuestra y si no, luego os hago un room tour por el hotel, la verdad es que está muy chulo, estamos muy contentos y también el buffet, bueno hoy como va a ser un día que no va a ser tan ageterado, que no voy a ir tantas cosas como los otros días, a ver si consigo luego llevaros a la noche al buffet y también veis un poquito y nada, eso no me enrollo más que ya son las 11 y media, ya es tarde, a ver si nos da tiempo a ver todo hoy, que espero que sí, y vamos a entrar en unas grietas, mirad, ay, vamos, es que un mogollón de aire, yo tengo unos pelos, estamos esperando que la gente está haciendo fotos, aquí hay otras que están menos concurridas, así que vamos a ver, bienvenidos a Marte, esto es como caminar sobre arena, lo cual lo dificulta bastante raro estoy cansada ya despacito cae, que esparean la gente que me resbalé, que me resbalé es que cuesta andar por aquí, es como todo, fijaos, arena, pero mirad que chulo, uy, esto cuesta eh, voy a hablar un segundo, mirad que chulo, me escurro, ay, no quiero subir más, mirad todo lo que vamos de subir, parece poco, pero bueno, por lo menos aquí no hay tanto viento, se está guay, estamos en Teguise, que es un pueblo muy chulo, y tiene así como también de estas tiendecitas de souvenirs, y como no hemos ido así como ninguna y nos quedaba cerca del sitio donde estábamos, y nada, mirad la catedral, bueno, la iglesia que tienen, que es súper bonita, es esta de aquí, y nada, estábamos dando un paseo, y está todo el mundo ya comiendo, y nos está entrando el hambre, pero es que a ver, no tengo mucho hambre aún, y comer ya sería un poco por vicio, porque nada, desayunamos súper tarde, aún es la una, en plan, hace tres horas que desayunamos, y un montón, y desayunamos mogollón, ¿qué desayunaste? de todo, que es de todo, de todo, tortitas, churros, nos hicimos un sándwich con huevo frito, fruta, leche, ¿qué más? bacon, así que no podemos tener hambre aún, nada, vamos a dar un paseo por aquí, por Teguise, os voy poniendo cachitos, pero mirad la catedral es súper mona, y además está todo de hora de navidad, lo bueno es que nos están encendidas las loces, bueno, anoche hoy sí vamos a, a ver las luces del hotel, y del paseo, hay como mogollón de tiendecitas, de estas, de artesanía, y de, y de souvenirs, a ver si nos compramos, queremos un imán para la nevera, que los coleccionamos, y luego ponemos fotos en toda la nevera, y os lo enseñaremos cuando lleguemos a casa, y, ¿qué pasa? el museo de la aloe vera vamos al museo de la aloe vera, es que, eh, lo vimos el primer día, y dijimos, va, pasamos, malo será que no nos coincida, otro día, fuimos el otro día, pero estábamos muy cansados, y dijimos, va, venga, malo será que mañana no tal, y ayer paramos, y, ¿qué pasó? que estaba cerrado, nos lo cerraron en las narices, y es que yo quería ir a un museo de la aloe vera, porque pone que es gratis, y, si hay algo económico, pues comprarme algo de, de aloe vera, ay, mira ese sitio de souvenirs, que chulo así que nada, eso, os pongo clips, y vamos a seguir dando una vuelta por aquí vamos de Teguise, y al final en la aloe vera sí que compramos algo, compramos algo para nuestros padres, y, para nosotros también nos compramos una cosita, pues la enseño mañana desde el hotel, y también compramos, que lo metimos dentro, el imán que nos cogimos para aquí para la nevera, para la nevera, por ahí coleccionando, ay, Dios, el viento, pero coleccionando animales, y también compramos pan, en una panadería artesana, así que nada, vamos a buscar algún sitio para comer, que hoy tenemos tortillas he venido a ver las playas, esta es playa de mujeres, o algo así, bueno, os lo pondré por aquí por pantalla, y es que hace mucho viento, y hemos comido, pero un poco mal a gusto, por el viento que hace, y nada, estamos sacando aquí unas fotos y hemos tomado el agua, y la verdad es que no está tan fría, yo creo que es por el contraste, que como hace viento, y tampoco es que haga tanto calor, pues tampoco está tan fría el agua, mirad está fresquita, pero tampoco está fría, no sé, pero no me bañaría, la verdad, no me bañarse, no, pero eso sí, el paseo hasta aquí, en coche, horrible, de verdad Y ahora estamos en la playa más famosa de Lanzarote, que es esta de aquí, que es la playa del papagayo, pero como veis, hace mucho viento, y el tiempo nos cae en un baño, entonces, la verdad es que nos da pereza bajar y mojar los pies, ya la hemos mojado en la otra, entonces, nada, la verdad es que es muy bonita, y no me arrepiento de no haber venido hasta aquí, pero hace mucho viento No, no no